Ponte en cuatro Esto explota cabrón Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte en cuatro Esto es Kumbia A los negros de la esquina Esto es Kumbia A los negros de la esquina Ponte en cuatro 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 Esto explota cabrón Porque por más que andé high Floto por la náy La que se acerca y me da bien de cerca mis eyes Perdonando las Sintiéndome A los negros de la esquina Oh! Oh! A los negros de la esquina El doctor De la esquina A los negros de la esquina A los negros de la esquina Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿Qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor Esaña mi mente Ven, ven, ven Pa' darme calor Está tan ausente Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor Y que para siempre Porque por más que andejar Loco por la nar Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdonando las Sintiéndome Tantita en el baño La toca de el sky Toco el cielo Paso con el cielo Me despelo Pensándote Lo que vuelo Es un solo sueño Se viene al suelo Llorándote Solo quería ese poco Poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco Ven, 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 alivio a mi pena Ven, ven, calma mi dolor Salo a mi mente Ven, ven, ven Cada pecador Está tan ausente Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andejar Porque por más que andejar Loco por la nar Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdonando las Sintiéndome Pantita en el baño La toca de el sky Mmm, mmm, hmm Mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Gracias.